Y con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canse ahora, que tus ojos no empiezan, monten las cabezas, danza kuduro, quien puede tomar las fuerzas hermanas que te corren por tus penas, lo caliente es el sol que se te metió, no te dejas quieta arena, quien puede parar eso que a bailar, descontona tu cadera, y lo lindo es que mueve tu pelo el viento, te convierte en el cielo. Y con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canse ahora, que tus ojos no empiezan, monten las cabezas, danza kuduro, con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canse ahora, que tus ojos no empiezan, monten las cabezas, danza kuduro, El nameset es una locura mi nega, pégate al lado, Chico Perato y ese Kuduro, cha cha esa locura, ahí pégate al lado Chico Perati ¡Oy ay ay ay! Gui es pa' quebrar, Kuduro vamos a gozar Kuduro, oy 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 Gui es pa' quebrar, Kuduro vamos a gozar Como no? Como no? Yo, yo! Sus, 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 sus!